Bueno, en primer lugar, bueno, le mandamos saludos a nuestros queridos colegas de la casa, Jujuy al Momento, todas las radios, a los colegas de otros medios, naturalmente, y que lo pasen bien, en un contexto para el periodismo bastante delicado, de acuerdo a la época a la que estamos pasando. En segundo lugar, vamos al tema concreto, el informe. Me parece que la Zona Franca es una buena iniciativa, es una herramienta interesante, de hecho, la Zona Franca, que opera en otros puntos del país, lleva ya muchos años en este tema, y lo que deberíamos subrayar, o sugerir en todo caso, particularmente al señor Morales, que controle su ansiedad. Si la noticia es que se van a vender autos más baratos, los celebramos desde aquí, como un episodio, diría yo, interesante, que entusiasma, ¿verdad? Sería una buena noticia, pero le pedimos al gobernador que calmen su ansiedad, porque el antecedente de este gobierno tiene mucho de kirchnerismo. ¿Sabes? No, pero espere un poco. Es así, es así, mire, y se lo voy a demostrar. Las obras y los proyectos encarados por el kirchnerismo, o no se terminan o quedan a la mitad de camino. Todo lo que ha hecho Morales hasta ahora no hay nada terminado. O sea, está todo a mitad de camino. Por eso digo, respetuosamente, le pedimos al señor gobernador que baje su ansiedad. Esto de la venta de autos seguramente demandará negociaciones, son procesos donde hay tiempos que se imponen, que hay que respetar, ¿verdad? Hay que sentarse con los empresarios, con los concesionarios, con los gerentes o los CIOs de las automotrices, lo que usted quiera. De manera tal que todavía hay que esperar. Entonces, le recomendamos al gobernador que baje, que calme su ansiedad. Si se da, bienvenido sea. Pero claro, hay un antecedente, hay jurisprudencia respecto de los anuncios que hace el gobernador Morales, que hay desconfianza en la opinión pública. Por supuesto que hay un sector de fanáticos que cree en cualquier cosa, porque esta es propia de la psicología del fanático, cree en cualquier cosa. Sacando ese sector, le estoy hablando a la gente razonable de la provincia de Jujuy, a la gente sensata, para que sepa que esto es un anuncio del gobernador propio de su, diría yo, actitud de exceso optimismo. ¿Se da cuenta? Pero esto no le ha dado buenos resultados, ni a él ni al presidente en algunos momentos. Sí que la inflación es un trámite, no, ningún trámite. Es un tema complicado. Bueno, estos son temas que entusiasman, pero son complicados, porque hay que negociar, porque hay que acordar, hay que ver los convenios con las automotrices, de manera tal de que celebramos el formato Zona Franca. Pero esto recién empieza y todo lleva tiempo. Y además el gobierno tiene que ser transparente. Los jujeños quieren saber la letra chica sobre el tema de la rebaja para la compra de vehículos a cero kilómetros. Todo eso el gobierno tiene que trabajar. Ahora tienen tiempo para hacerlo, trabajar prolijamente los asesores del gobernador o quien sea, para que si realmente es verdad, es viable esto, que el jujeño sepa en qué condiciones. ¿Se da cuenta? Porque si no después el jujeño viaja a la Quiaca y se encuentra con una sorpresa. Como tantas sorpresas de las que nos encontramos cotidianamente todos los días con los anuncios que frecuentemente hace el gobierno de Seón Morales. ¿Sí? Así que bueno, quedamos ahí con la expectativa. No estamos en contra de la Zona Franca, ¿eh? Que nadie crea en la casa de gobierno que esto es así. No, 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 no. Al contrario, estamos a favor. Pero queremos ver la letra chica de las cosas. No nosotros, sino la gente.